Y una vuelta, una guacha más grande que yo, que tenía 18, yo tenía 16, me dice ¿Para qué te ponés musculosa si no tenés músculos? Me dice Y yo le dije, ya algún día los voy a tener, le dije, porque yo estaba recién arrancando en el gimnasio Algún día los voy a tener, puta de mierda, no sé quién sos, pero mirá, ya los tengo, hija de puta El pene no me ha crecido y el cerebro tampoco, pero los músculos los tengo más grandes El pene sí te lo crecía Yo usaba musculosa aunque no tenga músculos Pero es que, ayer no lo hago por el músculo y todo Si no, me lo hago por el músculo y todo No sé si es por no